Hola que tal yo soy DJ Pingüino Mix aquí en Audio Testa me acompaña y estamos haciendo un pequeño promocional para Atasca Testa y bueno ya saben como es esto estamos cambiando la dinámica ahora estamos en video, exactamente y pues y ahora nos pueden ver sigan aquí en Audio Testa nosotros somos Atasca Testa hasta la próxima chaquetos